No pida yo no tener mis faltas, sino más bien aprender a levantarme. No pida yo no tener mis penas, sino más bien besar mis heridas, yo solo pido una tierra nueva. No dude yo del camino trazado, sino más bien caminé cada día. No sueñe yo con otras libertades, sino más bien con las cadenas mías. No sueñe yo con un montón de amores, sino más bien con el amor más grande. Yo solo sueño con una tierra nueva. Tierra nueva, tierra nueva de la Trinidad. Tierra nueva, tierra nueva de la Trinidad. Tierra del que canta, tierra del que siembra, tierra del que anhela, que anhela la vida. Tierra nueva, tierra del que canta, tierra del que siembra, tierra del que anhela, que anhela la vida. Tierra nueva, tierra nueva de la Trinidad. 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 Gracias por ver el video.